Vamos a vertir un poquito de balas, Favela, para ti, mi hermanito. Y quiero que tomes el vaso así. Como si fueras a disparar. Con la mano derecha. Derecha. La que tú quieras, que esté derecha, así nomás. Un poquito de balas también para mí. No, 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 no. O como quede, como quede, como quede. El vaso de la cabeza. No, 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 no. Todavía es a mojarlo, agárralo, agárralo, agárralo. Vas a caminar. ¡Una! Volteamos. Primero yo. Primero, doy un paso. Dos. Tomo el vaso. Soplo. Se asqueó. ¡Y el agua desaparece! Gracias, gracias, gracias. Un paso. Dos. El vaso frente. El compositor del momento. Sopla. Hay gente que se ha mojado cuando no sopla. Mi compositor del momento. Y decimos, ¡una! Una. Dos. Tres. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El primer momento aquí!